Estamos con Florencia Mirabila, ganador, con el AIMA desarrollada en la coste. Flor, felicitaciones, nos damos un poquito de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que la carrera era una carrera brava. En la alargada se hizo medio complicada para algunos caballos. Y bueno, él dentro de todo salió bastante bien y bueno, eso me ayudó, creo, para poder ganar la carrera. Si bien fue por muy poquito, pero bueno, lo importante para mí era que había corrido bien. Bueno, Flor, es un caballo que está asciendiendo mucho en los últimos meses. Ha ganado una linda carrera, ha echado por medio de una 18 y monedita. Ha ganado buenos caballos como son bailado, aura y bancada, justito. Pero bueno, me imagino que debe estar más bien. Si, súper contenta, obviamente. La pista está media pesada, hay un poco de viento, así que los tiempos no importan. Y yo estoy contenta que él está corriendo bien y como vos decís, le ganó caballo bueno. ¿Con quién querés convertir? Bueno, compartirla con toda mi familia, con toda la gente que me quiere. Y bueno, esta carrera se la voy a dedicar también para los que nos ayudan cuando no estamos. Que por ahí no están acá, pero nos ayudan siempre. Para María y para Tato, que se quedaron allá en la casa. Y los entran y los sacan y bueno, así que una dedicación para allá también. Bueno, Flor, felicitaciones. Que te sirva también este interrupción para seguir escalando las categorías. Y bueno, te espero de la próxima. Bueno, ojalá que sí, pero bueno, hasta ahora igual ya venía recontenta. Vamos a ver qué pasa. Se pone cada vez más difícil, pero bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.